En mi casa se cuelan las aves de paso que vuelan y se desvelan llenando un vaso. La botella está medio llena aunque la curemos en la cena. ¿Qué es eso de que está el pescado escaso? Un rincón siempre vacío, un rastro de escalofrío al rayar el día. Aprender a luchar el frío, querer ser parte del río. ¡Ay que no, que me dais frío, tía! En mi casa se cuelan amigos que quieren venir a joderse el pulmón un rabido conmigo. El piquillo y el amor encendidos, escribiendo el libro, sembrando el árbol, vendiendo el hijo convenidos. Mi futuro imaginado en las paredes no es tan duro como el que les espera a ustedes. Todo está bajo control y aguantando de carita el sol y gritando gol cuando proceder. La cortina es una falda que baila el viento como impaciente telón que deja entrever que hay dentro. La alegría de la casa y el café, los buenos días de un día bueno, en el querer sentirme pleno. Tengo a medias el minibar y un montón de cosas para tirar, pero al final me da por ordenarlas todas. En un rincón, tengo el escritorio del sillón, y en la silla el perro que como yo es naturaleza muerta que se resiste a otra reconstrucción. En el baño la guitarra suena mejor con más cuerpo, y en la cocina bailan papeles a fuego lento. En el living room nos matamos de risa, al sentido común nos besamos con prisa, recalentamos prosa con pizza, con hierba María Luisa. Y la vida se nos pasa en una tarde, dándole al tiempo la llama escasa que los resguarde. El café ya está subiendo por los pies, el perro quiere que le eche de comer. Por décimo, tercera veina, cortina es una falda que baila el viento, como una mano que escupe al mundo lo que yo siento. La alegría de la casa y el café, los buenos días de un día bueno, en el que el sentirme lleno. Tengo, tengo a medias el minibar, y un montón de cosas para tirar, pero al final me da por ordenarlas todas en un rincón. Subidón, 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 subidón. Tengo el escritorio del sillón, y en la silla el perro que como yo es naturaleza muerta, que se resiste a otra reconstrucción. Muchas gracias.